¿Qué hay sobre esta información? Me llegan denuncias en donde dicen que detrás de Delfina estaría Eugenio Martínez, quien estaría detrás de prácticamente todas las reelecciones de los municipios en el Estado de México y la reelección de todos los diputados federales él ha impulsado. ¿Ustedes saben algo al respecto? ¿Creen que Delfina llega limpia, sin cuentas pendientes, sin alguien a quien rendirle, pues, favores, podremos así llamarle? Bueno, por la tarde tenía por ahí algún debate en Twitter con algunas personas. Este tipo de ataques vienen sobre todo de, ahora sí que de segmentos políticos, algunos obviamente identificados con la oposición, que han mencionado sobre el padrinazgo que se le había dado a la maestra Delfina Gómez, pero esto viene desde el año 2017. Hay que recordar que Eugenio Martínez, que también es su compañero, bueno, como senador también del Estado de México, exalcalde de Texcoco, se le relaciona mucho con la maestra Delfina Gómez, esto mucho se vio en el 2017. Entonces, hay algo que debemos de dejar muy en claro nosotros como profesores. El cargo que se le está otorgando a la maestra tiene mucho que ver con la organización de la educación. Obviamente también tiene aspectos políticos y obviamente también tiene que ser cercana, pues, al proyecto del presidente en turno, porque mucho de eso se juzgaba, que se trata de una mujer leal al presidente, pues, faltaba más, ¿no? O sea, debe de ser alguien que en primer lugar concuerde con sus ideas. Entonces, yo creo que lo mejor, la mejor manera de llegar en algún momento a emitir algún juicio sería conocer el trabajo de la maestra. O sea, se están haciendo en este momento juicios de valor, se han estado actuando con prejuicios, en muchas ocasiones alentados, pues, por algunos personajes, por algunas redes de antiguos políticos del régimen pasado. Entonces, yo creo que hay que dar la oportunidad que ella lo demuestre con su trabajo. Obviamente los docentes debemos de apoyar con la crítica también sobre el trabajo que se realice y también reconocer aspectos en los cuales se esté avanzando en cuestiones educativas. Entonces, todo ese tipo de comentarios que salen a la luz después de este nombramiento que hizo el presidente el día de hoy, pues, se tendrán que analizar, ¿no? Ahora sí que su trabajo hable con ella. En este momento, pues, llega con un libro en blanco para empezar a escribirlo nuevamente en la SEP y todo ese tipo de acusaciones, pues, se tendrían que probar, que demostrar, pero obviamente sabemos que pueden tener diferentes sesgos, sobre todo políticos. Entonces, a los maestros lo que nos importa es una funcionaria que nos escuche, que atienda y sabemos que conoce la situación, que pueda ella apoyar en determinados aspectos educativos a escuelas que más lo necesiten, que esté atenta a la voz de los maestros, ¿sí? Principalmente es lo que podría comentar respecto a esa situación. Obviamente tiene un perfil político, pero también tiene conocimiento pedagógico y también tiene un conocimiento técnico.